¿Ustedes se conocen? Bueno, no. Tanto como conocernos, no. José Ignacio y yo nos hemos topado antes. Sí. Es amiga de Bárbara. Bueno, pues aquí van a tener que hacer mucho más que toparse. José Ignacio es nuestro presidente, así que van a trabajar juntos en todo lo que son los lanzamientos. Sobre todo ahora que queremos hundir a las competencias. Ah, bueno, eso no será problema, ¿eh? Yo soy una guerrera innata y sé cómo vencer a mis enemigos. Siempre lo he dicho. El perfume bueno siempre viene en los envases más hermosos. Pero el veneno también. Sí, muy bien. Yo no estoy entendiendo. ¿Cómo lo hiciste para llegar aquí? ¿En qué momento? Ya María Corina ha sido entrevistada por mí y también a Sergio le causó una muy buena impresión, así que... Es que de verdad tiene un currículum extraordinario. Sí, bueno, no estoy dudando de su criterio. Lo único que no entiendo es por qué me dejaron fuera de una decisión tan importante. Bueno, ya estás informado. Así que pónganse a trabajar. Estamos en un momento muy importante para Acqua, en una nueva etapa. Pronto vamos a ser los líderes del mercado y tenemos que contratar a los mejores. Ay, perdón. Voy a tomar la llamada. ¿Marvin? Sí, ahora no puedo hablar. Te llamo luego, ¿vale? Vaya. Ah, disculpen, pero era una llamada de suencia. No te preocupes, siéntete como en casa. Ya conoces a la familia, solo te falta mi hijo mayor, Junior. Ay, me encantaría conocerlo. Tu vida ha sido tan complicada que ahora tengo más ganas de ayudarte. Pero, Junior, yo... No, hay peros. Tu caso es muy complicado, Rosa. Vas a tener un juicio largo y difícil. Aunque vendas el diamante, vas a necesitar mucho más dinero para pagarte una defensa. Bueno, hay abogados de oficio, ¿no? Esos no cobran. Pero tienen miles de casos. Pueden pasar años hasta que te asignen una defensa. ¿No entiendes? Mira, Junior. Si algo he aprendido es que uno nace solo y muere solo. No te ofendas, pero no puedo aceptar tu dinero. No tendría cómo pagarte. De igual. Mira, solo te pido que estés al pendiente, Eduardo. Tu sobrino. Te prometo que me voy a ocupar de eso, pero por favor, piénsalo de la ayuda. A veces, Rosa, la familia no le asigna la sangre, sino que lo dicta el corazón. Ven aquí. Vámonos. Gracias por venir. O sea, hello, ¿se puede saber dónde andabas? Bárbara. ¿Y cuál es ese proyecto tan misterioso del cual yo no sé, Mary? No me gustan los aves. Hay unos terrenos que tiene mi papi en el cementerio, Barbie. Me llamó del extranjero y me pidió que se los vigilara. Obvio, no te iba a invitar a ir conmigo al cementerio, ¿verdad? Bueno, bueno, ahora dime qué es eso tan urgente que me tenías que decir. Oh, Mary. ¿Te acuerdas cuando comentamos que ya no era posible que Rosa ocultara más secretos? Sí. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Se descubrió otra cosa? Bueno, ahora lo que falta es que la niña esa sea la hija de un zarruzo o algo así. Es peor. Es peor, friend. Agárrate. Resulta que el mocoso ese es hijo de José Ignacio. No. ¿Qué? ¿Hijo de verdad? ¿De sangre? Sí, sí, sí. De sangre, de sangre. Resulta que José Ignacito, mi baby hermoso, me pintó el cuerno con Eva, la real. Ya sabes. Y él no sabía que él era mi prima, que era un asunto mayor. Mira, ya, ya. Me da un chorro de coraje, pero ya pasó. Esta puede ser la mejor o la peor noticia de tu vida. Todo depende de cómo la manejemos. No, 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 no. Pues este es mi humilde castillo. Por allí están las habitaciones, el baño, la cocina, bla, 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 bla. Me aburrí. ¿Quieres un cafecito? Bueno. Pues voy a la cocina también. Ah, sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Fuiste a ver a Rosa otra vez? Sí, fui a ver a Rosa, sí. ¿Y ya te contó lo de Eduardito? Sí. Que es hijo de tu hermano. Ah, me lo contó y la verdad me hizo mucho daño porque no me lo esperaba. Claro. Un obstáculo más entre tú y Rosa, ¿no? Ay, Andrea, por favor, si no me lo recordaras a cada momento, a lo mejor se me olvidaba, pero es que parece que no hay otro tema entre tú y yo. Pero es que te la recuerdo porque es inevitable hablar de Rosa. Es como si fuera mi hermana y a pesar de lo que yo siento por ti, yo quiero lo mejor para ella, ¿me entiendes? Sí, te entiendo, te entiendo. Y yo ya te he dicho que estoy muy confundido. Que estoy contigo y estoy bien y me divierto y la veo y siento cosas también. ¿Por qué mi vida siempre así? ¿Por qué, Junior? Es como si el amor no estuviera hecho para mí. Como si no me tocara, ¿me entiendes? Siempre es lo mismo, pongo el corazón en los lugares equivocados. Siempre es algo herida como estúpida de todas las relaciones. Porque a lo mejor me quedo sola, me quedo sola y me voy lejos. Donde nadie me encuentre. No, no seas tan dramática, no seas tan dramática, no te quiero hacer daño. ¿Qué quieres de mí? Quiero de ti, no sé qué quiero. A ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué quieres conmigo, Junior? Pero te veo haciendo yo, quiero que estés mal. Te juro que me nace. Y nace pesarte. Hazlo. Hazlo antes de que me arrepienta. Hazlo antes de que me vea un árbol. ¡Gracias! ¡Gracias!